¡Zakishino! ¿Sabes? Hoy es el día de hoy Mi corazón todavía está en el día de hoy ¿Han? ¿Eso qué significa? ¡No! ¡En serio! ¡Díganme! ¡Les juro que no lo sé! En el día de hoy en el día de hoy Me voy a mirar el día de hoy En cualquier palabra Hoy es el día de hoy ¡Ay, babosa! ¡Me asustas! ¡Burra! ¡Zakishino! ¡El día de hoy es largo! ¡El día de hoy es lo mismo! ¡Ah, no mames! ¡Si es cierto! ¡Yo! ¡Ohilu! ¿Dónde haces? ¡Para yo! ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Ya! ¡Mata! ¡Kondo! ¡Echim! ¡Te, te, te, te! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¡Sinozaki-kun! ¡Ay! ¡Ohilu! ¿Vamos juntos? ¡Uchino caisha no joshio! ¡Nanio! ¡Cangaete iru! ¡Detalles, señor! ¡Usted no se fije en los detalles! ¡Ah, sí! ¡Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia! No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje ¡Para yo me estoy preguntando exactamente lo mismo! ¡Musco yo! ¡Dale que musco desuco! ¡Sinozaki-kun! ¡Oh! ¡Para yo me estoy preguntando exactamente lo mismo! ¡Musco yo! ¡Dale que musco desuco! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada vez entiende menos lo que quiere una mujer ¡No! 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 ¡Nos vamos a ir con los tites ¡Para yo te llamaba fantasma! ¡Ah, qué interesante, Mark! ¡Itasola! ¡Quoso ver este señor! ¡ becomeme! cruise ¡Muy nos va a cantar conmigo, Lorraine! ¡Algun día serás mi esposa! Tienes вопрос Mi corazóncito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Está bien! Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma Esa, detección, es la pregunta correcta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, no sé, no sé, no sé, no sé? ¿Qué pasó? ¿Están creyendo? ¡Ten me fascina! ¿Qué pasó? ¿Cómo que es? Bueno, dile que sí En serio No lo entiendes, Stun En serio, no, lo entiendes Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Ah, senin el llamado. Temo como estudiantes La gente en todo el mundo muere por results Yaaa Me inan Tim ¿K demandas de este caso? ¡Ves, Vivi! Esas son ofertas Como veis, no todo es tensión, también hay momentos bonitos, momentos de sentimientos, palabras preciosas, está muy bien ¿Perdón? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás retándome? Necesitamos a Gaiyas, te voy a ascender ¿Qué? ¿Torre? No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Eres una vergüenza para la naturaleza ¿Hanlo de verdad? Porque es lo que un hombre hace Me avergüenzas, Vince Medio segundo después ¡Ya está! ¡Qué padre! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingón! ¡Ya, güey! ¡Deja de estar de borracho! No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Mucho tiempo más tarde ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No sé, no sé, no tengo nada que decir Diablo señorita, controlese, ¿sí? Wow, wow, sepárense, parece que se van a dar un beso A mí se me hace que necesita que un hombre le dé amor Si quieren yo me sacrifico ¿Qué? Gracias por ver el video.